Música Se está realizando lo que es el campamento vacacional Great 2020 que se trata de anexar a los niños en actividades recreativas durante el tiempo que ellos están fuera de las aulas de clase para que ellos sepan que actividades realizar en el momento de que no tengan nada que hacer y así ellos tengan algo productivo en la mente como decir, se les está enseñando lo que son charlas de prevención de maras y pandillas acoso escolar, bullying, como también estar con otros niños que no sean de su comunidad que puedan convivir con otros niños de otras comunidades así jugar entre ellos y enseñarles sobre todo el respeto hacia las demás personas y hacia los demás compañeros que van a estar en el campamento participando desde el día de hoy y el día de mañana termina el campamento y vamos a tener lo que es una breve ceremonia donde se les dará lo que es un certificado de participación a cada niño por haber participado en el campamento vacacional ¿Niños de qué comunidad están presentes? Tenemos lo que es el sector del suampo tenemos de Flowers Bay, de Cañaveral, Corozal y alrededores de Coxsing Hall ¿Este programa por quien es financiado? ¿Por la Policía Nacional o hay otras entidades involucradas? Está brindado por parte de la Policía Nacional y está patrocinado por parte de la Embajada Americana ¿Al inicio de clases seguirá este programa en los centros educativos? Así es, tenemos que intervenir otros centros educativos ya que hemos estado dando clases en otros centros educativos en los años anteriores y tenemos que seguir este año con el mismo proyecto